Palacio para Palermo, cubre Erner, sale Navarro Montoya, Erner la regaló, Insúa y es gol, Insúa, goooooool Goooooool Esta barra se nota, Poca buscando el quinto y es de Insúa O de quien, Insúa El goooooool De Poca Lo hizo Insúa, 44 minutos casi Pase de Barros Esqueloto que anduvo en los tres pases, o dos y un gol 5-1, Poca Insúa Gago, Palacio está con Insúa, esta como me gusta, va Rodrigo, va Rodrigo, viene para el Pocho Goooooool 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 de Boca Vieron que me gustaba, el Pocho Insúa Clava el zurdazo para que Boca, a los 34 minutos Patricio González, que no puede cortar, Erick Cardoso, Insúa para el gol Goooooool 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 De Boca, lo hizo Federico Insúa revive, el equipo de Basile, acorta la diferencia Se preocupan en el banco de Vélez Se preocupan en el banco de Vélez Batalha que recupera, se durmió para Cajo Arbusto Toca Batalha, para quien, para Insúa Insúa, 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 Insúa Goooooool 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 Si, 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 el, el Pocho, el. Federico Goooool Goooooool 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 de boca otra vez otra vez otra vez ahí va el negrito viene con la pelota boca buscando hacer otra partida ahí está Rodrigo, está habilitado, Barros Esqueloto viene para Palermo, no, vino para Insúa, ahí está Insúa viene el gol ¡Gol! 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 ¡Gol de boca! Lo hizo Insúa en los 25 minutos del segundo tiempo Boca 1 Guisermo Barros Esqueloto, sigue Guisermo con quien toca, con Rodrigo Palacio Libre está Insúa en el área, Palacio, Palacio Insúa ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡De boca por ahora, puntero en el campeonato! ¡De boca! ...va metiéndose casi en el área limpo Insúa ¡Gol! 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 Guarín 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 y el centro ¡Arriba Palermo! ¡La bajó para Insúa ¡Gol boca! ¡Gol! 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 ¡De boca! El pocho, el pocho Descuenta para Boca ¿Cuántos minutos tenemos? 45, ¿cuántos van a adicionar? 3 Señores, ahora San Lorenzo le sigan Otra vez ahora Ibarra Insúa Delgado es el que aparece Delgado es el que se viene Boca es el que quiera el segundo Boca quiere el segundo, va a tener el segundo ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡De Boca! Golazo del pocho Insúa A los 23 minutos de este Segundo tiempo El pocho, Federico Insúa dice que Boca Sigue el pocho Ibarra Elgado Habilitado Y esto vale, y esto vale, y esto vale, y esto vale Está el primero de Boca Insúa ¡Cantalo! ¡Gol! 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 ¡De Boca! A los 20, sí, a los 20 de este primer tiempo El pocho El pocho insúa puede ser el del campeonato Dice que Boca le está ganando A estudiantes Rodrigo Palacio Rodrigo Palacio Rodrigo Palacio ¡God! ¡Palacio! Exacto Palacio Palacio Centro y centro Boca, Boca a tres estudiantes de la plata, cero de taco y de lujo, Federico al coche y suba, Boca está goleando Boca a un paso la pelota para Medel, allí va el chileno Panermo espera, Panermo espera, y suba llega Kevin Laicete, chileno chileno, y suba, y suba, suba gol 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 de Boca a los 17 Federico Insuba Boca uno, Chaca cero el Pocho es el que encara nadie le sale, al enganche de Boca que prueba desde afuera, golazo de Insuba, inatajable para César sale a gritarlo el Pocho que en la semana había dicho que su nivel no era el esperado lo grita de nuevo el ruso Rivolsi Boca tenía espacios en la contra y va a llegar el tercero tras el fallido cabezazo de Palermo el Pocho insuba mano a mano con César define de forma exquisita para poner el 3 a 0 del equipo de Basile y que la verdad